Los seres humanos tenemos una historia. A lo largo de nuestra vida vamos acumulando experiencias y sobre todo es en la infancia en donde esas experiencias tienen más peso y nos pueden marcar mucho. Lamentablemente hay muchas situaciones traumáticas que realmente las bloqueamos por dolorosas que son, pero cuando somos adultos se transmiten o se traducen, digamos, en mucho dolor, en mucho sufrimiento, en algún síntoma. Pero gracias a Dios existen varios tipos de terapias, sobre todo una que es la terapia regresiva, que ayuda a destapar esto, a ponerle un poco de nombre y revivir esto tan doloroso para poder sentirnos mejor. Soy Lucida de Altaus y bienvenidos a Tiempo Después. Mi nombre es Juan Luis Orrego. Esta noche hablaremos sobre las terapias de regresión. Hola Lucida, buenas noches. Los historiadores siempre decimos que el pasado sirve para entender el presente o hacer el diagnóstico del presente. Y veo que en la psicología hay también una serie de estrategias para remontarse al pasado, en este caso de cada individuo, cada persona, y tratar de solucionar sus problemas del presente. Así es, así es. La terapia regresiva que vamos a poder analizar hoy día y entender hoy día un poco más, busca eso creo, ¿no? Realmente volver al origen. Porque en verdad, pues, ¿no? Los niños, mejor dicho, el adulto se estructura desde niño. Hay algo, suceden muchísimas cosas ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo a los invitados, que nos expliquen un poquito este tema. Tenemos dos grandes invitados. Está con nosotros primero el doctor Mariano Querol, que es médico psiquiatra y muy conocido. Bienvenidos, señor Mariano. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias. Y esta noche también nos acompaña el doctor José Luis Hernani. Él es psicoterapeuta e hipnoterapeuta, además de presidente de la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos pueden contar un poquito, quizás, de la experiencia de ustedes, realmente cuánto se practica esta terapia de regresión, o podríamos definirla. ¿Qué cosa es una terapia de regresión? ¿Quién quiere definirla? Terapia de regresión es, para mí, una cosa muy sencilla, a la cual no hay que tenerle miedo. Es un proceso muy simple, invitando a la persona, tranquilizándola primero, casi, casi haciendo lo mismo que se hace para hipnotizar a alguien, ¿no? Que se relaje, que sienta su cuerpo, que se yo, según las técnicas. Y luego pedirle que se instale, por así decirlo, en una determinada edad, donde se supone que esté el origen del problema. Y para que lo pueda encontrar la misma persona, las técnicas suelen comenzar en el presente, sentir lo que se sintió como elemento básico del desorden, y regresionar. La misma persona lo hace, no es problema. Y la persona se siente como va viviendo, reviviendo, sufriendo las situaciones que lo hacen sufrir ahora, pero que le comenzaron quizás a los 7, 6, 5, 4 años, y a veces hasta un poco menos. Y entonces, ese regresionar permite un, cuando se completa la regresión, permite un progresar. Y por consiguiente, la persona se instala en una nueva realidad, a raíz de haber recuperado parte de su pasado. Saludablemente, reconocer que la madre fue torturante, que tuvo una infancia muy cruel. Entonces, ¿es solamente por el hecho de ponerle el nombre de lo que pasó? O algo así. En cierta forma, no. Que la persona sienta lo que pasó. Reviva, entonces. Reviva lo que pasó. Exacto. Reviva lo que pasó. Entonces, las emociones no se controlan. Las emociones surgen, brotan. Como no se controla la enfermedad, tampoco se controla la salud. Los impulsos básicos son incontrolables, completamente. Entonces, a la persona se le induce, se le facilita, que reviva el dolor que le causó la separación del padre, que reviva la ansiedad que tuvo cuando se sintió solo, que la madre lo abandonaba, o el padre también. Y esa soledad que lo hace llorar, que lo hace desesperarse, es luego lo que, por ejemplo, puede constituirse en crisis de pánico cuando la persona es adulta. Porque tuvo pánico el chiquito cuando tenía 5, 6, 7 años. Cuando se recupera ese recuerdo emocional, porque no es tan importante el detalle, si fue en un cuarto, si no se fue... No, lo importante es lo que sintió la persona, lo que le hizo doler, lo que le hacía llorar estando de chico, que es que le hace llorar estando de grande. Entonces, eso es lo que permite asumir el problema cualgo propio. No es que me asustaron y por eso me asusté, o posiblemente me asustaron, pero me asustaron al chico y lo dejaron solo 15, 20 o 100 o 50 años atrás. A eso me refería con el control, en realidad. A eso, ¿no? Con la sensación de que ya no me controla mi pasado, sino que yo ya, de alguna manera, al conocerlo, yo ya lo manejo. Quizás no es la palabra adecuada, pero a eso me refería. Sí, claro. Y doctor Hernani, ¿podría añadir algo más a lo que dijo el doctor respecto a esta estrategia? Sí, empezamos porque los seres humanos tienen una personalidad. La personalidad es el fondo estructural perenne de cada individuo. Y se forja a través de dos elementos muy importantes. Uno es la carga genética al nacer. Todos somos semiclones. Tenemos elementos genéticos de la madre y del padre. Si fueran solo de la madre, seríamos clones. Lo tenemos de ambos. Entonces ya hay una carga genética, hay influencia genética presente en el momento del nacimiento. En segundo lugar, la personalidad se estructura en los 10 primeros años de vida, fundamentalmente, en ese proceso que se denomina parentalización, y que consiste en que el niño absorbe, introyecta, grava todas las experiencias del hogar de los padres y que muchas veces son experiencias perturbadoras, dramáticas, traumáticas y que dejan una huella profunda. Luego, este tipo de experiencia traumática se manifiesta, emerge, se exterioriza en la adolescencia o en la vida adulta. Y surgen los problemas, los cuadros psicopatológicos, los desórdenes, ansiedad, angustia, temor, fobias, ataques de pánico, depresión, reactiva, etc. Entonces, a través de la regresión, que es un capítulo de la hipnosis clínica, que es denominado propiamente hipnoanálisis, a través de la regresión descubrimos el origen, la causa, la raíz, la etiología de ese cuadro psicopatológico. Pero como elemento referencial. Porque además, luego de tener la información, que es histórica, de lo que ha ocurrido, tenemos que utilizar a veces técnicas psicoterapéuticas de abordaje para resolver el conflicto. Pero claro, porque eso es lo que estaba pensando, ¿no? Porque revivir algo así puede ser sumamente doloroso, a pesar de ser adultos, digamos. Entonces, ¿cómo se maneja ese dolor? ¿Qué es lo que viene ahí? Sí, quisiera, digamos así, redondear un poco más. Está complementado, claro. Y decir que, lo que ha dicho José Luis, es desde antes del nacimiento, el momento que los dos, digamos así, las dos células masculinas y femeninas se unen para formar el cigoto, ya allí, se puede decir que ya las cargas sexuales de ambas células ya traen algo, ya traen algo de lo que va a hacer la persona después. Parece mentira, pero así es. Se forma el cigoto que viene de cigos, como yugo también, juntamiento. Y entonces, ese cigoto tiene de la madre y del padre. No es que los quiera casar a ustedes, pero... Y desde ahí surge ya la posibilidad, el surgimiento de la personalidad es ahí. Surge la posibilidad de que la persona aprenda. Parece mentira, pero el ser humano aprende desde el momento de la concepción, desde que se estructura como un cigoto. Y por ejemplo, por poner el ejemplo más clásico, un padre embriagado que maltrata a su mujer, eso lo va a sentir, lo va a sufrir, lo va a reconocer luego ya, después del nacimiento, lo va a reconocer el chico. Y el chico ya le va a tener temor al padre y a la voz gruesa, y a las sacudidas bruscas que ha sentido en el útero, que han sido traumáticas para él. Bueno, hasta ese punto, a veces se puede llegar a ese punto de regresión, cuando se hacen regresiones que conducen a que la persona se sienta a renacer. Usualmente son sensaciones muy hermosas, a veces sorprendentes para todos los que pueden verlas, vivirlas, revivirlas, acompañar a alguien a sentirlas. Es una sensación de oscuridad, y luego poco a poco un salir dolorosamente de un tubo, de una zona oscura, en busca de una luz. Y es realmente como un parto, realmente es hermoso el acontecer. Se relaciona, como ha dicho José Luis, con la hipnosis, y es más fácil lograrlo en grupos, porque el grupo se estructura un calor, una energía, indudablemente hay una energía, como la hay en este momento, una energía en todos sentidos. En un grupo terapéutico, la energía se estructura de forma positiva, como para que la persona va estando cada vez más dispuesta a darse y a recibir. Entonces, estos procesos, yo llamo de renacimiento, son, no voy a decir muy frecuentes, pero bastante frecuentes en las terapias grupales. Que he dicho, a mi entender, es lo mejor que hay en terapias. Ahora, doctor Hernani, estas terapias de regresión, ¿cuándo aparecieron? Y una de sus estrategias, que es la hipnosis, históricamente, ¿cuándo aparecieron ya como terapias propiamente dichas? Están asociadas con Mesmer, el doctor Bright, que justamente acuñó el término hipnosis. ¿Qué fechas más o menos? Sí, siglo XVII, XVI, pero resulta que la hipnosis como forma, como método, es milenaria. Se conoce que aparece en la India, en la etapa predédica, o sea, 5.000 años antes de Cristo, en Mohan Yodaro, en Jarapa, que son restos arquitectónicos que ahora están en Pakistán. Pues en la India, en esa etapa, los que vivían en esa zona tenían 2.000 kilómetros de los Himalayas como protección. Y en esa etapa predédica no hubo invasiones, es decir, tenían todos los elementos para dedicarse a las ciencias, letras, artes. A la meditación, a la contemplación. Y luego, cuando terminaron con eso, no tenían nada más que descubrir e iniciaron un viaje en introspectivo exploratorio hacia el mundo interior. Y ahí es donde surge la hipnosis que va de la mano con la meditación, porque meditación e hipnosis son hermanas gemelas y a mesas. Se trata del mismo fenómeno, las mismas características bioquímicas, eléctricas, químicoeléctricas, fisiológicas y psicológicas están presentes tanto en la meditación como en el hipnosis. Doctor, vamos a tener que cortarlo un minutito para poder continuar después del corte, para que nos dé esa explicación de la similitud, por ejemplo, entre hipnosis y meditación. Volvemos en un ratito. Volvemos en un ratito.